Si ya estás cansado de las comedias románticas que pasan a cada rato en el cine y eres de los que sí, tal vez también te gusta el romance, pero en películas no tan convencionales, seguramente el fragmentado y la señorita Lara Croft podrían convencerte. ¡Hey Cyber Souls y cinéfilos! ¿Cómo están? Yo soy Inés, me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más de cine. En esta ocasión les tenemos la película de Siempre te esperaré, un título algo diferente, muy diferente al original, Submerge, que sería algo así como inmersión. Traducido al español con la señorita Alicia Vikander, ya les había dicho, la que hizo de Lara Croft, la vimos también en Ex Machina. Tenemos una garantía de actuación ahí muy interesante. Y por otra parte a James McAvoy, el señor fragmentado que ya viene una segunda parte o más bien una tercera parte de todo este rollo que empezó con Bruce Willis en El Protegido. Y la tercera se llama Glass. El actor me parece uno de los mejores de estos tiempos, creo que es de mis actores favoritos de los últimos años. Y vaya que también ha hecho otras películas como X-Men, etcétera. Pero bueno, vamos al grano. Este es un drama romántico. Yo la verdad cuando vi el tráiler me imaginaba otra cosa. Pensé que iba a ser algo que tenía que ver con ciencia ficción porque hablaban del océano, de una conexión entre todo ese tipo de cosas. Y que a lo mejor ella se podía conectar con él, con su chico, de una manera muy especial a pesar de la distancia o de la misma muerte. Eso es lo que me vendió el primer tráiler. Ya después lo volví a ver y dije, ah caray, creo que es otra cosa o creo que vi el segundo tráiler y ya no me presentaron lo mismo. Esta es una historia dramática, romántica, que se cuece a fuego lento, contada en dos partes simultáneamente. Por una parte, una biomatemática, así como lo escuchan, la cual está dispuesta a hacer una misión suicida por encontrar el origen de la vida en la profundidad del océano. Y bueno, pues cambiar la famosa teoría de que todo viene de la superficie, que ahí se gestó en la tierra y no en el agua. Por otra parte, tenemos a James, un ingeniero hidráulico, soldado, en una misión suicida en Somalia, donde se supone que va a brindar apoyo para unos pozos de agua para todas esas comunidades rurales. Es capturado por el yihad y ahí empieza justamente todo el desarrollo de la historia de cada uno de ellos en partes separadas. Un año antes se habían conocido, habían tenido un romance bastante fuerte y tal vez el hecho de que los dos iban a exponerse a este tipo de misiones, en las cuales ninguno iba a regresar porque una se iba a sumergir más allá de lo que muchos se habían podido adentrar en el océano y el otro también se iba a meter en un país donde el yihad se ha apoderado pues de absolutamente todo. Quiero empezar con las cosas buenas y una de ellas son los paisajes, la naturaleza, la fotografía. Hay lugares mágicos que dices en el momento que los ves quisiera estar ahí, quisiera sentarme en ese lugar. Creo que le dan una dimensión diferente a todo lo que están diciendo los personajes, a veces en voz en off, a veces lo están diciendo en sus pensamientos, muy interesante. Y obviamente nos hace sumergirnos, tal como lo dice el título de la película, en esta historia. Las actuaciones de Alicia Vikander, la verdad es que siempre es bello verla. Tal vez no sea la mejor actuación, pero me gusta la sobriedad con la que lo toma y la manera en que estos dos se encuentran. Parecería un encuentro muy casual, muy rápido, pero por la situación que están viviendo ambos, ya no tienen nada que perder. Bueno, se da este romance y es súper interesante. Los diálogos son demasiado densos, embelezados, profundos. Creo yo que los elaboraron bastante, bastante bien y tienen una conexión rara ahí con el origen de absolutamente todo y la conexión que nosotros tenemos y la desconexión que también hemos hecho, ¿no? Para no sentir el sufrimiento ajeno o no tener esa empatía que desafortunadamente nos hace cada vez más inhumanos. Por el lado negativo, pienso yo que debieron meterle un poquito más de magia. Algo, algo de ficción faltó ahí, una conexión más grande entre estos dos cuando estaban alternando en sus misiones. No sé, algo que los uniera de una manera especial, la cual no sucedió dentro de la película. No sé, me imaginé otra cosa, créanme, cuando lo vi, aún así me gustó mucho, ¿no? Y pensé que la historia sería más interesante al cierre. Parece que nos deja a la interpretación, el final, y eso muchos lo podrían interpretar de manera negativa. Dice por ahí que una película puede empezar mal, pero no puede terminar mal. Y yo creo que esta película no termina mal, pero tampoco termina bien desafortunadamente. A muchos se les va a hacer lenta, muy lenta, así es que aguacé. Pero si te gustó a Drift o a La Deriva, esta película con Shailene Woodley, bueno, pues seguramente esta también, yo creo que hay una especie de comparación, aunque la otra es una película de la vida real. Pero también tiene algo, algo de realidad entre todo lo que está diciendo. De hecho, hay un mensaje muy grande acerca de lo que está pasando allá en Somalia, ¿no? Y cómo el yihad, los yihadistas se han apoderado de ese país tan pobre, tan carente. Cómo la gente vive al borde del peligro. Ya se acostumbraron a vivir, a tener, no sé, gente que muere todos los días, o que les echen una bomba en su casa y que se destruya absolutamente todo o lo poco que tenían, imagínense nada más, ¿no? Y también, como les decía, esa conexión que tenemos con la Tierra y con el universo que se ha ido perdiendo y que la va mostrando de una manera muy especial con unos diálogos en retrospectiva donde ellos todavía estaban juntos antes de irse a sus misiones, que me pareció genial. Por esa razón, le voy a poner a esta película un 7.9. 7.9, me encantaría ponerle una calificación más grande porque la verdad es que es una gran historia pero creo que le faltó el cierre, ¿no? Y no pedía un cierre convencional, simplemente un cierre que me mostrara esta conexión tan fuerte que tenían estos dos seres humanos con el universo, con la Tierra, como lo quieran ver ustedes. En fin, si ustedes se acuerdan de alguna otra película que no sea tan convencional de drama y de romance, que tenga una historia diferente, bueno, pues también déjenmela, por favor, ahí en los comentarios. Sería muy muy padre que me recomendaran alguna, únanse a mis redes sociales, se las dejo aquí abajito para que entren ahí al Face y platiquen, me manden inbox, etc. Suscríbanse si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos. Los espero en el cine y también en el próximo review.